¡Que caigan los muros de la Plaza de Toros! ¡Maldrato animal, el código penal! Cientos de capitalinos e integrantes de diversas organizaciones civiles en defensa de los animales se dieron cita en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para levantar la voz por los animales que son torturados. Piden que la tortura animal sea tomada con seriedad por las autoridades y sea debidamente castigada a la par. Dijeron buscar la erradicación de las corridas de toros y las peleas de gallos. En este marco, protestaron también para que se castiguen los maltratos de animales de compañía, argumentando que si bien los agresores reciben una sanción que en ocasiones es de cuatro a seis meses de prisión, las cuales incluso pueden estar en la comodidad de su hogar, no es suficiente. En el país, siete de cada diez perros son maltratados. Es una cifra impresionante y eso es por la falta de castigos severos a los torturadores de animales. Necesitamos reformar las leyes para que sean más justas y sobre todo que los castigos sean más, digamos, de acorde al delito que han cometido. A diario hay personas que maltratan, matan animales y ahí están, ¿no? Y creo que tanto vale la vida de una persona como la de un animal, entonces debería de haber penas más severas. Los asistentes portaban pancartas y lonas en los que se mostraban imágenes de animales de compañía mutilados, maltratados o torturados, resaltando que a pesar de que se conocía a sus agresores, estos nunca recibían una sanción. Muchos de los canes torturados eran callejeros, lo cual, advirtieron, no es una condición para que se sigan vejando. Crear conciencia de que los animales sufren, pueden sufrir, o sea, tienen esa capacidad y pues la marcha justamente es para evitar el maltrato animal. El contingente atravesó de manera pacífica Paseo de la Reforma y conforme avanzaban, se unieron más defensores de mascotas, quienes también exigían castigos ejemplares para todo aquel que agreda a una especie no humana, algunos ataviados como animales de compañía, otros con peluches como mascotas y otros más con pañuelos en los que se destacaba la leyenda no al maltrato animal. Actualmente, en las autoridades locales existe una agenda animalista, la cual busca desde regular los lugares que se autodenominan refugios, los paseadores de perros, hasta todas aquellas veterinarias sin permisos. Aunado a esto, en el congreso local se buscan sanciones más severas contra todos aquellos que atenten, agredan o maltraten a un animal de compañía. Bueno, a los que les gustan, síganlos cuidando mucho, denles mucho amor y a los que no, dense la oportunidad de conocer a los animales, son seres maravillosos, muy bonitos, 100% recomendables, creo que son los mejores amigos que puedes tener. Tal menos no lo lastimen, yo creo que si ustedes ven un perrito callejero, ayúdenlo, denle comida, no los maltraten, creo que muchas veces se les hace muy fácil pegarles, yo qué sé, pero no, no lo hagan, son seres muy bonitos y de verdad, créanme que se los van a agradecer muchísimo. A la que les gusta, pues bueno, seguir defendiendo, defendiéndolos, que apoyen el adoptar animales, esterilizar, porque también es una forma de cuidarlos, y pues a los que no, pues ojalá se unieran, sean más conscientes de que cada vida tiene un valor.